Número 9, Begoña García Gracia, de Zaragoza. Número 9, Begoña García Gracia, de Zaragoza. Y las manzas de tiempo, y las manzas de tiempo, me metí en un cabellano. Número 9, Begoña García Gracia, de Zaragoza. 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 Número 9, Begoña García. Número 9, Begoña García. Número 10, Begoña García. De noche en el soñar, y ya con lo que te quiero. No me vengas a desorar, baño si vienes a verme. No me vengas a desorar, porque en la calle que vivo, hay gente murmuradora, hay gente murmuradora, baño si vienes a verme. La cuerda que hay que tocar, el que festeja y no sabe. La cuerda que hay que tocar, por muy sacristán que seas, nunca llega a repitar. Nunca llega a repitar, el que festeja y no sabe.